Desfirman, si puedes escribir así. Más, ¿qué más? Bueno, entonces son invariantes. Y entonces volvemos a nuestro conjunto de datos inicial. Bueno, nuestros dos conjuntos de datos iniciales, decimos, ah, pues no, no se ven tan parecidos. Pero la verdad es que sí, sí son muy parecidos en muchos sentidos. Bueno, es más de un sentido al menos. Y la cosa es que si hago esto de hacer los rangos y repartirlos, me queda lo mismo, exactamente. Entonces, bueno, esto lo hice usando el teorema de Esquiar. Entonces agarré primero estos datos y luego le apliqué la transformación inversa. Y entonces llegué a esto. Pero entonces así, que son datos como libres, no se ve que hay aleación. Estos van del 0 al 8, estos van del 0 al 7, estos van del menos 3 al 3, estos van del menos 3 al 3 también. Entonces no se ve tanto la relación hasta que hace uno la transformación a... Bueno, hasta que uno le quita las funciones marginales y se fija solo en la cópula. Entonces ya fijándose solo en la cópula, se fija uno que... Estos dos conjuntos de datos comparten la misma cópula y por lo tanto, por lo que acabamos de ver aquí, comparten el mismo coeficiente de defienda y el mismo despido. Bueno, esos son independientes de la cópula con la integración de los coeficientes. ¿Cómo? O sea, los coeficientes, esos es el tau y el robo. O sea, esos son los que no dependen de la cópula que el hijo. No, más bien... O sea, la cópula está un poco determinada. Más bien, solo dependen de la cópula que el hijo. Entonces, si tengo datos, aunque sus distribuciones marginales sean distintas, puede que tengan la misma medida de dependencia. Bueno, entonces para hacer el teorema, es claro, lo que hacen generalmente es esto, que es el teorema de transformada integral. Entonces, si tienen una función, una variable aleatoria que se distribuye entre x, entonces ya esta variable aleatoria la componen con la distribución, la variable aleatoria que les queda se distribuye uniforme de 0 a 1. Y entonces, esa es otra manera de regresar de los puntos originales, ir hacia los puntos en el 0 a 1. Eso es lo que generalmente se hace. En la práctica, es lo que se hace. No se hace el roqueo así, sino que se hace este regreso. Bueno, y ahora la parte que... Es esta parte digital. Y esta es la parte de mi trabajo. Bueno, una vez que tenemos datos multivariados, tenemos en general... Sí, podemos usar la teoría... Hay muchas maneras de ajustar un modelo a los datos multivariados, pero lo que hice en mi trabajo de tesis doctoral es usar la teoría de cópulas, porque entonces te deshaces de las marginales y te quedas solo con la cintura de dependencia que te ocurre. Bueno, hay dos problemas principales. Ajustar un modelo. Entonces, ya que tienes los datos, ¿qué cópula le pega a esos datos? Y, bueno, para eso hay ya muchos modelos ya estudiados, muchas cópulas gramétricas, como las cópulas alquilerianas, las egípticas, lo que está en la... de Gauss, en el animal, ¿qué es eso? Bueno, unas que estudió él, también por allí. Y hay gente que agregó sus propias distribuciones con las características que ellos necesitaron. Otra que es famosa es la descomposición en pares. Y otras dos que son muy usadas son las Checke-Roll y Bernstein. Y las que yo uso, bueno, las que en mi trabajo, antes de sucede, fueron unas que son parecidas a las Checke-Roll. Y ahorita vamos a ver más o menos. Entonces, ¿qué están esos problemas? Ajustar un modelo es uno, y el otro es ver qué tan bueno es el modelo. Entonces, ya que tengo un modelo y tengo mis datos, ¿qué tan bueno es el modelo? Eso en estadística se hace con una prueba de volar ajuste. Entonces, una prueba de volar ajuste. Y, ¿qué cosas hay aquí? Bueno, el problema que hay que atacar es, ¿qué pasa si estos modelos que existen no son suficientes? O sea, no se ajustan bien. Entonces, digamos que sí le pega a una de estas copulas que están, pero casi, o sea, a lo mejor, a lo mejor se ajustan bien los datos en una parte, pero esta parte no. Y en análisis de datos, algo importante es las colas, o sea, los eventos extremos. ¿Qué pasa cuando el precio del petróleo sube demasiado? Cuando el precio del petróleo cae demasiado. O no sé, ¿qué pasa cuando sube demasiado y se inundan? Ajá. Sí, entonces, eventos catastróficos. ¿Qué pasa cuando demasiada gente hace un reclamo de la póliza? Y, entonces, esos son los que generan bien problemas, las esquinitas de las, de los datos. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa cuando el modelo no se ajusta tan bien? ¿Qué podemos hacer? Hay diferentes métodos que se han usado. Uno es las sumas principales, que entonces lo que hacen es, lo que hacen es, se fijan en los datos, y hacen un particulado, y luego, en donde hay más datos, bueno, fijándose en él. ¿Qué lo pueden hacer? Entonces, pueden poner unas rayitas de sí, y así, en veces. Y, bueno, 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 pueden poner unas rayitas de sí, aquí concentran la masa, y así construyen unas cópulas, ¿já? Y ya, eso, pero no son, no son muy maletables. Y la otra cosa, es hacer un patchwork, o sea, un, ¿cómo se dice? O sea, hacer un patch. Entonces, esas, lo que hacen es, están aquí los datos, estos nos ajustan, pero esto sí. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues, agarro aquí un cuadro, lo corto, agarro otra, otra, otra cópula, entonces, aquí le pego una cópula, lo demás, agarro otra cópula, que tiene en la esquina, la, la cosa que quiero, la rescalo, y se la pego acá, ¿já? Tiene que cumplir ciertas, ciertas condiciones, ¿no? Tiene que pegarse bien aquí, y, y, y el rescalamiento, es un rescalamiento especial, que le permite pegarse. y, y, hay que pegarse bien en todo esto, y, un rescalamiento bonito. Entonces, ya veo aquí, la fracopula, y así es como, hago un marchito, y ya. Bueno, esto es fácil, en dos dimensiones, pero en tres dimensiones y más adelante ya no es tan fácil porque en dos dimensiones se encuentra un reclamiento muy bonito cuando agarras esta cosa que es dos crecientes y lo pegas aquí y lo ajustas para que le pegue en todas las líneas pero en tres dimensiones ya nada te asegura que si tienes una función en un cubito y a esta función le das restricciones en las díscaras ya nada te asegura que puedas construir algo adentro que sea creciente o sea que le sigan volúmenes positivos a todos los cubitos de edad y no hay pérdida de esta información porque los gestos outliers por ejemplo es lo que se trata de que no se pierdan estos outliers cuando estás pegando igual estás pegando outliers entonces en esa parte donde están tus outliers entonces vamos aquí no pega bien entonces le pega súper justo y es para que no se pierdan es el parque y en dos dimensiones es muy fácil pero en tres y cuatro y cinco y nada entonces una parte lo que hicimos en la tesis fue ver que para tres dimensiones y más lo que se puede hacer es solo pegar las esquinas entonces se puede garantizar y así es un cubito y van a ver que es un cubo para que este es un cubo y entonces se agarra en la esquina de aquí y entonces ahora sí si a este le da malores en esta cara y en la cara de acá abajo y en la cara de acá atrás si pueden encontrar si pueden encontrar un escalamiento de la cócula que vivían para pegarlo aquí pero solo cuando el cubo está pegado en la esquina y ese es un resultado de la tesis es el libro de esta aquí es este bueno, de 2013 entonces si lo pegan aquí sí es posible y aparte como pueden hacer giros porque es una medida y es algo bueno, si es una medida entonces pueden hacer este mismo parche pero en las otras esquinas entonces es el libro garantizado que pueden hacer en más dimensiones pero no pueden agarrar un cubo del medio y pegarle algo a esos híbridos y lo canalizamos y bueno eso es el este ah, el gluing es otra cosa parecida pero fue hecha antes entonces lo que hacen es parten a la copla aparten el cubito y pegan dos cómulas entonces esta cómula la comprimen y luego comprimen a la otra cómula la rescalan y las pegan y ya está entonces es un poco más fácil pero más resurgir y luego, ¿qué más? bueno, en general para los las pruebas de moda de ajuste el problema es que si tienen muchos datos las pruebas de moda de ajuste pueden llegar a ser muy largas muy este computacionalmente muy costosas ajá y eso porque hacen hacen remosteos ajá y hacen muchas cosas con datos entonces entonces eso es un problema y para esto se están haciendo bueno, en eso se está trabajando mucho ahorita y saben papers y papers de gente que hace cosas cosas ojélicas la parte en la que yo estoy trabajando es en usar la cómula muestral es lo que está ahí y la cómula muestral es una cosa muy sencilla pero que ha dado resultados resultados buenos ajá entonces la cómula muestral vengo aquí entonces tengo mis puntos mi muestra aquí están mis datos y ya los paseo a 0-1 y entonces luego ¿qué hago? escojo una partición digamos aquí un tercio dos tercios y lo mismo acá no necesariamente tiene que ser lo mismo pero digamos que escojo lo mismo entonces ahora veo ¿cuántos puntos hay acá? ¿cuántos hay acá? ¿cuántos hay acá? entonces acá hay este A1-1 A2-2 A1-2 A1-3 A2-1 A3-3 y entonces ¿qué es lo que hago? pues defino defino una medida en cada parte defino S-I-J como el número de puntos en el cuadro I-J entre el total de puntos entre el total de la muestra y ahora ya quise eso para que pueda ser una cómula para que pueda ser una pre-cópula o sea que en estos puntitos bueno voy a tener ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? entonces lo que voy a hacer con estas con estos nuevos numeritos es hacer una repartición entonces le hago esto S-I-J le hago un A ¡Gracias! Gracias.